Otro sector clave en esta crisis está siendo el de la limpieza, con especial mención a las tintorerías. Ellos se encargan de lavar y de desinfectar la ropa de los sanitarios y hemos encontrado una en Cantabria, que es a la que nos vamos ahora, donde además Tino Cueto lo hacen con un enorme cariño. Ya lo creo que sí. Además de aquí, Ana, salen cada día más de 15.000 prendas para sanitarios, porque ellos son aquí, desde aquí es de donde se da servicio al servicio Cantabro de Salud, valga la redundancia. Estamos en el túnel de planchado. Por aquí van todas las prendas, las batas, las blusas, entran por ese hueco de ahí delante en el túnel de planchado, se van secando primero y por aquí, por este otro lugar, ya van saliendo totalmente planchados. Es fundamental esta labor, esta actividad para los sanitarios, porque aquí también se higienizan todas estas prendas. Hay que decir que sin ellos sería muy difícil realizar la intervención que están realizando ahora mismo. Pasamos por aquí, vamos a otro lugar. Mucha gente trabajando allí, Eti, ¿no? Hay, Ana, 158 personas, todas ellas con capacidades especiales. Y estamos en una planta totalmente tecnificada, así que se puede desarrollar perfectamente esta labor. En este lado de aquí vemos cómo se planchan las toallas, también muy importantes para los hospitales, para los ambulatorios, para todos los centros de salud. Con total dedicación y con total higiene se trabaja en esta planta. Vamos a acercarnos un poco más. Ahora nos vamos a ocupar de las sábanas, las camas, que son tan importantes. Bueno, pues aquí, a esta máquina, llegan las sábanas ya limpias, ya lavadas, pero llegan arrugadas. Bueno, pues aquí tenemos a una serie de operarios que las van a ir introduciendo en esta zona. Fijaos cómo las van colocando aquí y luego irán pasando por toda la cadena, por el interior de la máquina. Muy diferentes a las planchas que tenemos en casa. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Bueno, no estaría mal, en mi caso, traer alguna de estas también para acá. Digo que llegan a este lugar, al final, vemos ahí cómo las están introduciendo, y aquí llegan totalmente dobladas, al final, de toda la máquina. Decíamos que es muy importante para los servicios sanitarios que se realice esta función y que les llegue a ellos perfectamente higienizada. Y aquí, al final, bueno, pues aquí se van a ir empaquetando. Esto es parte del proceso, porque primero se han lavado, Ana, y al final esto es lo que llega a los hospitales. Gran trabajo el que hacen allí, un beso enorme para ellos. Tino, se lo transmites de nuestra parte.